Ay, corazón Que su amor por mí murió Ayúdame a olvidar A continuar Como si nada ocurrió Como si fuera fácil olvidar lo que cambió mi vida Como si fuera fácil decirle adiós A lo que por amor se me entregó Ayúdame a comprender por qué no estás aquí A darme cuenta que esta vez perdí Y que mañana para todos brigue el sol Ayúdame a sonreír una vez más sin ti Entre mis brazos el amor sentí Y como un niño necio todo lo perdí Tú bien sabes que yo solo te amo a ti Y en mi vida tú eres quien me hace feliz No hay excusas ni cuentos yo me equivoqué Se han muerto el amor Ayúdame Ayúdame a mí Mira como sufre mi corazón si no estás aquí Ya no me rechaces más amor dime que te sé Y júrame tu amor y dime que nunca me vas a dejar De ti mi amor no me puedo olvidar Ni un instante mujer Y nena, nena busca en otros brazos tu amor Y sabrás que no hay nadie como el osito Y déjame imprenda mi cuerpo con tu perfuma y amor Una linda semilla de amor que floreció y un día se marchitó No fue mi error el destino nos encaminó a comprender que lo nuestro terminó Como si fuera fácil olvidar lo que cambió mi vida Después de tantos años llenos de amor Solo quedó el recuerdo de tu adiós Ayúdame a comprender por qué no estás aquí Tal vez pensaste que ibas a ser feliz Entre sus brazos tú mataste nuestro amor Ayúdame a sonreír una vez más sin ti Entre mis brazos el amor sentí Y como un niño necio todo lo perdí Tú bien sabes que yo solo te amo a ti Y en mi vida tú eres quien me hace feliz No hay excusas ni cuentos yo me equivoqué Se ha muerto el amor Ayúdame 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 A continuar sin tu amor Ayúdame a aceptar esta triste realidad porque ya no sé qué hacer Ayúdame a continuar sin tu amor Nunca pensé que después de tanto amor te llegaré a perder Ayúdame a continuar sin tu amor Vuelve que yo en mis noches te necesito y cuanto quiero tenerte Ayúdame a continuar sin tu amor Ayúdame a continuar sin tu amor Ayúdame a seguir Incluo